Apenas empezó el Apertura 2021, apenas el Deportivo Toluca derrotó a los Bravos de Juárez, apenas terminó la jornada número 1, apenas el Toluca está en la posición 1-3 y aún así hay gente que está diciendo que el Deportivo Toluca ya debería estar en la liguilla. Hola amigos, ¿cómo están? Pues sí, como ustedes los acaban de escuchar, es lo que vamos a hablar el día de hoy. Apenas terminó la jornada número 1 de la Apertura 2021, pero hay gente en redes sociales que están pensando que el Deportivo Toluca ya debería estar en la liguilla. Para empezar, déjame decirles lo siguiente, por una parte, sí, yo estoy totalmente de acuerdo que Toluca debería estar en la liguilla, es un 50% que sí me gustaría que llegara el Toluca a la liguilla, pero hay otra parte en la que vamos a hablar en ese preciso instante, lo que es lo realista, la realidad, lo que es sincero de este Deportivo Toluca. Para empezar, número 1, un serio candidato para estar en la liguilla por lo siguiente. Número 1, el Deportivo Toluca tiene que librarse del tema de la porcentual, porque hay que reconocer que Toluca empezó el Apertura 2021 en el lugar número 14, y en caso de que Toluca no tenga un buen torneo, probablemente estaría en los últimos lugares del consciente. Obviamente sí, derrotó al conjunto de Bravos de Juárez, como lo dijo Juan Carlos Cartagena, y eso le ayudó un poquito al Deportivo Toluca en escalar posiciones, por lo menos uno o dos posiciones del tema del consciente, pero eso no le ayudaría muchísimo en eso, porque hay que reconocer cómo le iría el Toluca en todo el Apertura 2021, y no solamente en un solo partido. Número 2, hay partidos importantes que tiene el Deportivo Toluca, a pesar que derrotó a Bravos de Juárez, eso no significa que Toluca se dio candidato para estar en la liguilla. Hay partidos importantes que Toluca tiene que afrontar, para empezar, el 10 domingo, donde estará la gente de Toluca, en el estadio Universidad 10, se enfrentará a los Tigres, y después de ahí Toluca tendrá dos partidos de visita, los cuales son bastante complicados, que son los short de Tijuana y el campeón, el Cruz Azul, que obviamente perdió el día de ayer dos goles a cero ante Mazatlán, en su estadio, el estadio Azteca. Por el detalle, pues aquí está, pues como les comento, hay que reconocer que el torneo pasado, el Deportivo Toluca había empezado muy bien con una victoria, pero hay que reconocer, en esos seis partidos, Toluca obtuvo un total de cuatro victorias, más un empate y una derrota, obviamente que fue ante Tijuana, en la derrota. Sin embargo, este comienzo no es nada favorable, porque tiene cuatro partidos de visitante y dos de local. Caso de situación del torneo pasado, que fueron cuatro de local y dos de visita. Ganó a Bravos de Juárez, le queda Tijuana, Cruz Azul y Atlas, de los cuales yo veo dos partidos bastante complicados, como lo voy a repetir, que es el de Tijuana y el de Cruz Azul. Y si Toluca logre derrotar o salir vivo en contra de esos dos equipos, pues yo creo que puede dar lo mejor, pero para empezar, lo importante es el número uno, que es librarse el de decena. Y el tercer punto, y lo más importante, es que Toluca juegue muy bien, porque hay que reconocer que cuando Toluca empezó muy bien, terminó el torneo muy mal. Había empezado como líder de la competencia y al final terminó en el lugar número 11, lo cual se me hacía bastante ridículo que Toluca haya terminado en una posición que realmente a mí no me gustó para nada. Se libró del repechaje derrotando al campeón que fue el León, pues sí, pero eso no le benefició muchísimo en el partido contra el Cruz Azul. Y también, pues entonces, Toluca tiene que hacer un buen papel, jugar bastante bien y que no sea lo mismo como el torneo pasado. También hay que ver qué onda con los refuerzos de Toluca, que son los de Diego Chávez, Oscar Banegas y lo de Brian Zamudio. Porque hay que reconocer que también, pues, Ian González tuvo un buen desempeño en ese partido. tuvo una buena posición de la pelota, buenos regates, buenos pases, buenas luchas, pero la diferencia es que la debilidad en la cual tiene que trabajar es la puntería. Porque como él es un centro delantero, la puntería es la que tiene que trabajar. Y en caso de fallarla, entonces también diciendo que Ian González realmente estaría haciendo lo mismo como lo hizo tornos pasados con el San Luis y el Necaxa, que metió pocos goles y realmente no le benefició muchísimo en la delantera. Es el primer partido, lo cual hizo bastante bien, pero falta lo que haga Ian González en la jornada 1-2, la 3, la 4, la 5, etc. A ver si realmente Ian González le iría bastante bien al Deportivo Toluca, lo cual, pues, si se echa las ganas y no se raja, no cometa errores y presta atención y sigue siendo lo que había hecho en la jornada 1-1 ante Juárez, pues entonces nos daría un buen duro golpe de autoridad y todo el mundo del Toluca lo van a alabar. Porque les voy a repetir, ojalá y nos quede a la boca el tema de Diego Chávez, Ian González, lo de Felipe Pardo, aunque yo no confío en Felipe Pardo ni en Diego, el Puma Chávez. Y también es lo que tiene que hacer el Deportivo Toluca, también lo que tendría que hacer Cristante con este nuevo equipo, porque parece que ya tiene variantes para la apertura 2021. Pero solamente digo eso, chicos, para que no nos vayan a confundir, les voy a repetir lo mismo, Toluca tiene que librarse del tema del consciente, librarse de partidos supremamente complicados, que es Tijuana y Cruz Azul, que juegue muy bien, que juegue muy bien todo el Apertura 2021 y ver cómo le irá los refuerzos que trajo el Deportivo Toluca. Porque les vuelvo a repetir, hasta el momento, una parte me dice que Toluca aún no es serio candidato para estar en la liguilla. Es solamente eso. Ok, chicos, aquí está mi opinión sobre eso. Si les gustó este video, dale like. No olviden compartir este video en todas sus redes sociales, tampoco olviden suscribirse al canal y activar la campana para que no se pierdan ningunos otros videos. De nuestro diario de Deportivo Toluca, soy Darnillo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.